Hoy vamos a hablar sobre minería de textos y COVID-19. Antes de comenzar, la idea siempre es fomentar a que las personas que escuchen no siempre estén esperando que alguien más les diga, ¿sabes qué? Deberías investigar en tal área, mira, esa área es interesante. Tal vez, ¿no? Pero siempre debe surgir esa automática motivación de ser curioso. Esto justamente fue el resultado de esa curiosidad. En febrero, cuando viajé a Brasil, para mencionar, estoy haciendo doctorado ya en computación. Entonces, ya uno escuchó un poco sobre COVID-19, ya pasaba en China, en Europa, y era probable que llegase a Perú. Entonces, uno ya vislumbraba o conseguía ver que llegaría a Perú. La pregunta es, yo como persona de computación, tal vez como muchos de ustedes que están vinculados a tecnología, cómo puedo contribuir a que esa situación mejore, ¿cierto? Ya mirándolo un poco más grande, ¿cómo puedo contribuir a nivel país a que esa situación sea mejor? Entonces, inicialmente, por una experiencia previa, con minería de textos justamente, pero por el caso de dengue, aprovechando Twitter, comenzamos, pudimos encontrar alguna evidencia de que las personas publicaban sus síntomas, sus situaciones alrededor del dengue en Brasil. Entonces, tomando esa experiencia previa, pensamos, ¿se podría construir una herramienta que sea de uso para el gobierno, que pueda permitir justamente monitorear todo este tema de COVID-19, una pandemia? Esa era la propuesta inicial. A veces pasa que uno se demora más de lo que debería y, naturalmente, las cosas, si no salen en su tiempo, pierde, van perdiendo poco a poco el interés. Pero, aún así, todo eso fue un trabajo que fue resultado de varias, de varias etapas. Y la idea es justamente mostrarles cómo fue la evolución de todo esto en estos 15 minutos que nos quedan. Muy bien. Mi nombre es Josimar, como mencionaron. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn y en el correo de... me pueden escribir las preguntas. De forma particular, ya hace unos cuatro años, si no me equivoco, comenzamos con este proyecto, Research for Tech. La idea inicial era fomentar todo lo que era investigación aplicada. Poco a poco fuimos migrando a hacer una comunidad de investigadores alrededor de Latinoamérica, comunidad de investigadores en inteligencia artificial. Y en ese último año, entre el 2019 y el 2020, hemos intentado ser justamente las personas que llegan a conectar a varias comunidades. Así como existe en Perú de SRP, por ejemplo, existe en Guatemala comunidades de ciencia de datos, en Colombia existen comunidades científicas de datos, en Chile existen comunidades, en Bolivia existen clubes de ciencia de datos. Entonces, el objetivo, desde el lado de Research for Tech, es conectar todas esas comunidades porque creemos que podemos ser más juntos, ¿cierto? Y, naturalmente, en el camino de hacer todo eso, vas divulgando lo que vas haciendo, vas conectando a otras personas, vas invitando a investigadores, y poco a poco todo eso va tomando más forma y va siendo más interesante, digámoslo así. Entonces, para los que no han escuchado tal vez sobre text mining, la idea general es esta. Uno tiene una fuente de datos, ¿cierto? Necesitas datos. Tengan cuidado porque a veces es un poco... Para mí, yo suelo ser específico con los términos. Si no me equivoco, también corríjame. Entonces, yo escucho mucho de las personas que son de tecnología hablar sobre bases de datos cuando no tienen nada que ver con una base de datos. Acuérdense que una base de datos puede ser relacional o no relacional. En el caso que sea relacional, solamente hay tablas. Pero si tú solo tienes un archivo que parece una tabla y tienes campos o columnas y datos, eso no es una base de datos necesariamente. Es un conjunto de datos, si quieres llamarlo así. Datasets, que viene de traducción de inglés. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Luego, naturalmente, esos datos no están limpios, no siempre están limpios. Tienes que valer la razón, colocarlos en un formato, reprocesarlos, limpiarlos, ¿cierto? Para que estén listos para un proceso posterior. Ahora, si bien text mining directamente tiene que ver con minería de datos o data mining, naturalmente, por el hecho de tener text, tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural. Entonces, vamos a tratar con texto. Y ahí hay formas de extraer características del texto, bueno, de una cadena de textos. Lo clásico es remover palabras espurias que sería parte de la limpieza, ¿cierto? Palabras que no añaden valor de acuerdo al contexto que estás estudiando. En general, lo que se remueve o se elimina en español serían los artículos, confusiones, comas, puntos, números, que no añaden valor. Consiguen que se acuerda al contexto que uno está estudiando. El lado de tokenizar, básicamente, es la palabra, consiguiendo que estamos trabajando con una cadena de texto, entonces separas la cadena de texto como un término independiente cada una. Y el steaming puede ser una forma de extraer características que va por el lado de extraer la raíz de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, caminar, caminando, tienen camín, tienes la raíz y ambos pueden ser encapsulados por camín. Naturalmente, eso de ahí estaría en el lado de preprocesamiento, tienes el texto limpio, puedes hacer una tarea de automatización, ¿cierto? Por el lado de clasificación, determinas algún tipo de tema, sentimientos, y naturalmente siempre tiene que tener una visualización porque nada suele que tú tengas un valor pero que no transmita nada en el sentido de compartir alguna información o alguna algo allá que hayas tenido en base a todo ese proceso que hiciste previamente. Entonces, inicialmente, como les comentaba en marzo, estuvimos en una escuela de física en Sao Paulo. Naturalmente, yo soy de computación, me metí en una escuela de física porque quería aprender, me dio curiosidad y tratamos sobre temas de biología, biología, física, varias cosas, química, que uno alguna vez dice en el colegio y no se acuerda, solo que ellos ya están en un nivel de doctorado, entonces, bastante más profundo, bastante matemático que hay debajo para entender. Y, naturalmente, en ese contexto uno intenta relacionarse y buscar justamente a personas que compartan los intereses en investigación, la curiosidad y todo eso, incluso hasta el idioma porque acuérdense que en Brasil son el portugués y buena parte de la gente que estaba ahí hablaba inglés. Entonces, sobre el idioma es importante en todo este contexto. Entonces, hablando con Roberto que está haciendo su doctorado en biología en la universidad ABC, se llama ABC justamente porque lo hacía al inicio, se acabaron, creo que los nombres de las calles y comenzaron a poner letras. Justo quedó en una esquina, entonces se denominó en la universidad ABC. Él es de Colombia, está haciendo su doctorado en biología como les mencionaba y le comenté a él. Oye, ¿tú crees que podríamos le comenté sobre el contexto, ¿cierto? Uno tiene redes sociales, las personas opinan, escriben sus ideas, comentarios, sentimientos, lo que experimentan en el día a día y naturalmente uno puede tomar ese texto para poder monitorear o ver qué está pasando en esa localidad. Y yo le pregunté, oye, ¿tú crees que podemos trabajar por el lado de síntomas considerando que está el tema de COVID-19? Eso fue en marzo. Dijo, sí, me dio algunas palabras, comenzamos a buscar, naturalmente colectas los datos, pasas todo el proceso que les mencionaba y tuvimos una primera publicación. Ahí creo que al final está en la referencia que lo pueden buscar en el ARCEL. Fue un trabajo que hicimos con Roberto. Luego, a raíz de todo eso, inicialmente me recuerdo que yo estaba pensando sobre trabajar con Perú y en particular en Lima porque era el lugar donde más datos tenías. Entonces después pensé, ah, podemos extenderlo hacia otros países, Colombia. Tal vez sería interesante mirar ya no solo Colombia o Perú ni Brasil, sino toda Sudamérica y es donde comencé a pensar en esto. Ese lado de analizar una situación por el lado de sociales le dominan sensores sociales. Entonces tú puedes medir lo que pasa en una población de acuerdo a las publicaciones en redes sociales. Ese InfoVilas viene por el lado de medicina. La gente de medicina tiene otros nombres para todo esto. InfoVilas sería la herramienta, la aplicación y Fodermiología es el área que estudia el tema de salud pública a través de alguna fuente de datos. Entonces comenzamos a mirar toda Sudamérica. Particularmente nos enfocamos en español porque es el idioma que mejor hablamos y el portugués no lo consideramos en el estudio. Y hay algunos detalles justamente sobre lo anterior. Los países que hablan español porque si alguno se ha olvidado Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela. Nuestra fuente de datos ha sido Twitter. Ahí pueden ver el mapa para saber qué países y qué idiomas se hablan en esa parte del continente. naturalmente hay algunos parámetros que tienes que definir para hacerle la consulta o la colecta de datos. En ese entonces fue el 8 de marzo o el 31 de marzo. Hay términos que tienes que definir coronavirus o COVID-19. La geolocalización naturalmente tienes que marcarla, tienes que buscar esos datos. El idioma es el español, el radio que delimitamos para hacerla la colecta son 50 kilómetros. La pregunta clásica sería cómo son los datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la parte de los datos sería así. Uno recibe, puede capturar la fecha en la que fue publicado hasta el segundo en la que fue publicado, el texto completo, ¿cierto? Entonces, de ahí, en este contexto solo me resultaba interesante tener la fecha en el día, no en la hora, en el segundo ni en el minuto. Y hay cosas que uno tiene que limpiar. Ese RT, por ejemplo, es un repeat, que en este contexto no me añadía valor. También limpiar algunas arrobas, algunos símbolos y todo lo demás que les mencionaba. Estos datos, por ejemplo, de Colombia. ¿Sí? Ahora, algo que también comenzamos a ver en el inicio fue preguntarnos cómo son las publicaciones por país y en particular sería por capital. Entonces, miramos desde Argentina hasta Venezuela, nos damos cuenta que en Bolivia se publica poco y es posible que esté ligado al número de usuarios y también a la conectividad de internet. Argentina y Venezuela son los que más publican, ¿cierto? Y Perú, ya que estamos en, creo que buena parte de la gente que está aquí es de Perú, está más o menos en la mitad, debajo de Chile. Una pregunta que surgió después fue, ¿podemos confiar en todos los datos que tenemos? Tal vez hay gente que está, son usuarios que no son, digámoslo así, verdaderos, están publicando ruido, ¿cómo confiar en todo eso? Pues un criterio que surgió fue, vamos a confiar en la gente que más publica, entre comillas, un simple, al inicio. Entonces, tomando los 100 usuarios que más publican, lo que hubo fue el primero de 100, comenzamos a hacer la limpieza y encontramos estos datos, bueno, los valores, ¿cierto? Ya vemos algo, como que la distribución se mantiene, pero Venezuela ha caído bastante respecto a Argentina y bueno, Bolívia es el que menos publica y Perú está más o menos a la mitad. En ese entonces creo que fueron más de 8 millones de PIS colectados, entonces es un dato interesante. Y ahí tienen el link del paper que está libre. Así como hay Archive para computación, hay un Met Archive que es para medicina y hay otro también para biología. Luego, otra pregunta fue, ¿quiénes fueron los usuarios que más publican por cada país, por cada capital? Y encontramos que los usuarios que más publican no solamente son vinculados a medios de comunicación, radio, televisión, algún diario, alguna persona independiente y todo eso. De hecho, es un tema que todavía está abierto, ¿no? Hay gente que entre comillas publica más y a los que les pueden denominar influencers y genera bastante contenido. Luego, prevencia de términos pueden ser los más frecuentes. En este caso de Bolivia, nos dimos cuenta que también podíamos verlo por un número de palabras ya por cada día. Ahí tienen Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. Naturalmente, al inicio, la gente todos hablaban de caso a caso coronavirus, ¿cierto? considera que esa es un tema inicial que estábamos comenzando y poco a poco fuimos aprendiendo. De hecho, no era un experto al inicio y todavía no soy un experto, pero uno va aprendiendo en ese proceso. Luego salió otra idea de trabajar directamente direccionado en Perú. Esto, si no, creo que ya fue en mayo o en abril. Comenzamos a mirar particularmente abril, creo que hubo un pico ahí en Perú. Luego comenzamos a mirar el tema de salud mental porque la gente estaba quedándose en casa, entre comillas, y naturalmente uno tiene un estilo de vida, actividades diarias, interacción social, ejercicio, varias cosas que una persona usualmente realizaría, pero estar en casa, confinado y sin poder salir, naturalmente lleva algunas dificultades y eso se intentó estudiar a través de mi enfoque, solo que mirando desde el lado de salud mental. Luego, intentando conectar con el doctorado, estamos trabajando con redes complejas, comenzó la idea, ¿será que podemos modelar la interacción de los usuarios de Twitter usando redes complejas? Y hicimos unos experimentos ahí, serían unas cosas interesantes que después les voy a mostrar. Naturalmente, en el camino comenzamos ya no solo a mirar Sudamérica, comenzamos a ser más ambiciosos, miramos América Central, ahí es donde conectamos con Roselyn, que es en México. Comenzamos también a mirar particularmente México, Ciudad de México, y ahí conectamos con la nave, que también es en México. Y los resultados, por ejemplo, del tema de salud mental fueron estos. Enfocamos en cuatro términos que hay interesantes, ansiedad, miedo y estrés. Entonces, casi en todos los países se observó el mismo comportamiento. Al inicio, las personas hablaban más, los usuarios hablaban más sobre el tema, y en el tiempo fue cayendo, ¿cierto? Desde marzo hasta junio. El tiempo fue cayendo. Cuando uno mira Google Trends, que tiene que ver con las búsquedas que hacen los usuarios a nivel del país, uno puede ver el mismo comportamiento a nivel de todos los países. Al inicio, las personas estaban muy interesadas en el tema de COVID. Al inicio era como que un poco, ¿cierto? Antes del 10 de marzo. Luego comenzó a haber una explosión de búsquedas. Volvió a caer un poco hasta inicios de abril. Como que volvió a remontar. Vuelve a caer en mayo, inicios de mayo, y ya después solo fue en caída. Naturalmente, comprueba la hipótesis anterior. Las personas se han cansado, se han aburrido, se han acostumbrado hasta que se desconciera en el tema y simplemente ya no hablan, no buscan sobre el tema. A pesar que los casos están en aumento. Si uno mira los casos acumulados, eso está en aumento. Es como un espejo. Luego, esto por ejemplo era una expresión de la TASER que se colectó en ese entonces varios millones de tweets y varios cientos de miles de usuarios solo para mencionarlos. Eso fue el resultado de analizar el tema de la interacción entre usuarios por cada país usando redes complejas. Acuérdense que la red compleja está basada en un modelo de grafos, nodos y aristas, conexiones entre nodos y la arista representa una relación entre los nodos. En este caso los nodos son usuarios y las relaciones son, digamos así, cuando un usuario etiqueta a otro usuario, ¿cierto? Y eso de ahí naturalmente puede generar un graf. Y lo que están viendo ahí sería justamente la matriz de la esencia como una imagen y las conexiones que más resaltan son las que justamente podrían darnos la indicación de que existen algunos grupos que constantemente se van etiquetando. Aquí tal vez no se logra apreciar muy bien, pero lo siguiente se va a ver mejor todavía. Aquí, por ejemplo, entre Colombia, Ecuador y Perú se nota mejor eso de ahí. hay grupos de usuarios que se etiquetan de manera constante a través de las publicaciones, ¿cierto? Y algo simpático que apareció en Venezuela fue también esto, que era mucho más grande y todavía está en la especulación, no puedo confirmarlo, pero alguna vez un colega mencionaba que existía una buena presencia de chat, claro, de bots que están publicando de manera constante. Entonces, esos grupos de publicaciones podrían indicar justamente eso, cierta intencionalidad que naturalmente se puede estudiar, ahora solo es como, ah, mira, eso nos llama la atención y podría dar pie a otras cosas. Luego, o durante todo eso, también nos comenzamos a interesar por el tema de medicamentos relacionados a COVID-19. Eso lo trabajamos con Roselin, que les mencioné anteriormente que es de México y comenzamos a ver los países que más tenían casos en ese entonces. Creo que eso fue un trabajo en mayo, y también está por ahí la publicación de, si no me equivoco, en el MetarCard, lo pueden buscar. Finalmente, las conclusiones, Twitter es una herramienta útil, ¿cierto? Una fuente útil para tener datos sobre los usuarios considerando un enfoque de monitoreo. Los usuarios que más suelen publicar están relacionados usualmente a medios de comunicación, televisión, periódicos. El análisis, naturalmente, que se hizo al inicio, ese que les mencioné de Colombia, fue preliminar y poco a poco fue evolucionando. Ya en el camino comenzamos a usar un poco de análisis de sentimientos, otro poco de hacer clasificación de tipos de texto, entonces poco a poco eso va progresando. Uno va mezclando otras cosas o ideas que van surgiendo, los colegas van proponiendo y todo eso se va a enriquecer. La idea es replicar el estudio para América Central y Norteamérica. Si dieron cuenta, el tema de América Central fue inicial, todavía se puede profundizar el tema de Norteamérica también y hay mucho espacio para, entre comillas, trabajar. De hecho, ya en varios mencionaba que se puede trabajar varias tesis de maestría, de pregrada y todo eso. Si alguien tiene inglés, puede escribir. Bueno, los recursos, al final, lo que les mencionaba, los links de cada publicación están ahí, que es lo que sigue usar otros enfoques, ya no solo una persona de computación mirando textos e intentando ver temas de salud, sino convocar a otras personas de economía, educación, psicología, otras áreas para ver ese texto con esa perspectiva y siempre eso está abierto, ¿cierto? A que más personas puedan unirse e involucrarse. Entonces, eso es todo.